No sé cómo fue que él se echó a correr La encontró en la esquina y quiso entender Su lengua de gris, de demonio cruel De mirada clandestina Pero él se fue El cobarde se fue Pero en el camino tropezó el destino Un paralelismo en pasos de caibón Era un espejismo de ayer La cristina rojo La de los lunares miel Todo terminó en la habitación Donde él la miraba en su colcha amigarrada Una aventura, el refugio del olor La palabra alivada De anhelarse se empeñó Este juego absurdo Terminó Y al final del cuento Comenzó De anhelarse se empeñó Una aventura, el refugio del olor La palabra alivada Al quedarse se empeñó Al quedarse se empeñó Este juego absurdo Terminó Y al final del cuento Comenzó Comenzó Unkar 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 Gracias.